localizada con GPS para cada bus, etc. Unos hackers nacionales lograron penetrar el sistema y recogieron los mismos datos que utilizaba el Ministerio de Transportes para generar esa aplicación, que no fue, al menos en esta etapa inicial, no fue tan exitosa. Y hoy día hay una aplicación gratuita en Internet donde yo puedo consultar esa misma información y me llega gratis. ¿Por qué? Porque hubo un grupo de personas o una persona que, accediendo a datos públicos, tuvo la motivación de poder definir y desarrollar un bien público, una solución a una necesidad pública de manera gratuita. Bueno, estoy a punto de cumplir el tiempo y voy a dejarle espacio a Alejandro, le voy a donar algunos minutos. Así que con eso quiero terminar, esa es la política que estamos impulsando, ese es el desafío que queremos establecer. Estamos convencidos que a través del desarrollo de esta iniciativa, con la publicación estructurada de datos de gobierno, vamos a permitir, vamos a dar espacio para la innovación y la participación ciudadana de manera efectiva, para dar también soluciones a problemas públicos sin que el Estado tenga que intervenir. Con ustedes a Alejandro Barros, Alejandro es magíster en ciencias, mención computación de la Universidad de Chile, es director de Enable, empresa consultora en el área de TI, además Alejandro fue secretario ejecutivo de la estrategia digital del gobierno de Chile durante los años 2007-2008. Alejandro es consultor internacional de empresas e instituciones públicas y se ha especializado en planificación estratégica, tecnológica, políticas tecnológicas, gobierno electrónico, compras públicas e introducción de tecnología en procesos de negocio. Gracias Alejandro. Muchas gracias por la invitación. A ver, lo primero quizás, retomando las palabras que dijo Felipe, yo creo que los que también están actualizando, a mí me preocupa el nivel de actualización de esa aplicación de los estacionamientos de la delincuencia, porque probablemente quien más la descarga son precisamente, se va moviendo ese mapa, es móvil. Y lo que me gustaría es generar algunas provocaciones respecto de lo que hemos escuchado y vincularlo con uno de los temas centrales que se ha dado en este seminario, que es el tema de la modernización del Estado. Pues yo creo que uno ve en general en los Estados, sobre todo vinculando la modernización con el tema del uso de tecnología, uno ve que han habido tres grandes motores del desarrollo digital y de la modernización del Estado, que son básicamente, yo diría, dos ámbitos más bien de carácter transaccional, como es los sistemas impositivos, impuestos internos, y el ámbito de las compras públicas, en la relación comercial, por llamarlo de alguna manera, entre los proveedores del Estado y compradores públicos. Y el tercer elemento que viene a sumarse a esto, a esta triada, es acceso a la información. Que tiene acceso a la información, Open Data, Open GOP, distintos nombres, distintos sabores, pero que abre a un espacio de interacción muy relevante, y que yo creo que es importante al momento de, sobre todo, además por lo que decía Eduardo, en que este lanzamiento del nuevo portal de transparencia, yo creo que hay que tenerlo como contexto para cualquier desarrollo desde el Estado de nuevas herramientas como esta. Y quiero, voy a avanzar en algunas láminas, no tenemos tiempo para todo, pero fundamentalmente retomar algunas cosas. Esta es la mirada que tiene la OSD respecto de el uso de tecnologías en el sector público, el gobierno electrónico, y cómo ha ido cambiando con los años. ¿Cuál era la mirada que tenía el año 1996? Los principales beneficios asociados fundamentalmente a esos cuatro ejes, y cómo esto ha ido cambiando y se ha ido completando este cuadro. Y en el año 2008 ya aparecían conceptos vinculados al tema de la modernización del Estado, como eficiencia, transparencia, aumento de capital político, innovación en sector público. Y si esto lo miramos al año 2020, lo que predice la OSD, que los principales elementos que van a estar asociados al desarrollo y al impulso de nuevas interacciones, nuevos modos de relacionarse entre el Estado y los ciudadanos, aparece el tema de la sinergia de gobierno local-central, el concepto ciudadano-céntrico, y que varios de ustedes los han mencionado. A mí me gustaría hacerles la siguiente pregunta. ¿Se imaginan ustedes cómo hubiera sido la discusión pública respecto de la encuesta CACEN del año pasado, si es que esos datos hubieran estado en modalidad Open Data? Y no, y yo los invito a entrar a CACEN en Internet, en la cual para obtener la base de datos tengo que demostrar que soy un investigador, no se define lo que es un investigador, no sé si un estudiante de colegio es un investigador o no es un investigador, hay que entregar gran cantidad de datos, y se entregan en un formato, habitualmente formatos propietarios. Y lo digo porque probablemente la discusión pública que se dio respecto de esa encuesta hubiera sido bien distinta, en el cual, no sé si recuerdan, el ministro actual decía que había aumentado la pobreza, otro ministro decía que había, o ministros anteriores que se había reducido, hubiera sido muy interesante incorporar nuevos antecedentes a esa discusión pública. Ahora, ¿cuáles son los elementos que uno debiera tener en consideración hoy día como elementos de contexto para el desarrollo de estos nuevos modos de interacción Estado-Ciudadano? En primer lugar, esta mirada ciudadano-céntrico. Construir interacciones desde quien las va a usar y no desde quien las provee. Y esa mirada es una vuelta muy fuerte respecto de cómo el Estado habitualmente ha establecido esas relaciones. Desde la oferta y no desde la demanda. ¿Y por qué esto? Porque hoy día hay cada vez más ciudadanos empoderados. Puse dos ejemplos, tuvimos uno reciente aquí en Chile, pero puse otro ejemplo que es un ejemplo mexicano, probablemente Alfredo se debe recordar, Internet Necesario, que fue un movimiento ciudadano que modificó un proyecto de ley para aumentar los impuestos asociados a las telecomunicaciones, que quería aumentarlos, este movimiento ciudadano, y generó un impacto tal, producto de todas estas herramientas, que el ciudadano estaba mucho más empoderado y efectivamente logró cambios en políticas públicas importantes. Otro elemento, y ya lo han mencionado los panelistas anteriores, lo asociado a OpenGov, Tomé prestado dos frases de un libro, que dice, debemos maximizar el valor público a partir de los datos existentes en manos del Estado. ¿Cómo maximizamos ese valor público? Esos ejemplos que nos daba Felipe, ambos felipes, respecto del uso por parte de los ciudadanos de data pública. Y lo otro es que estos elementos apuntan a aumentar y habilitar la innovación, a habilitar la transparencia, y en general, generan mejores estados. Otro contexto que es importante es nuevos paradigmas asociados al uso de tecnología, ya que aparecen modelos de servicios compartidos, computación en la nube, la movilidad. Una gran cantidad de sitios web hoy día, en los estados de la región de América Latina, si uno los trata de revisar en un móvil, en un teléfono celular, la verdad es que no le va nada muy bien. Y lamentablemente hay poca conciencia de que de aquí a pocos años más, el tráfico mayoritario respecto de ese tipo de sitios va a ser con dispositivos móviles. Temas asociados a servicios versus infraestructura. ¿Qué debiera comprar el Estado? ¿Debiera comprar infraestructura tecnológica? ¿Debiera comprar servicios? ¿Tiene sentido, voy a poner un ejemplo, ¿tiene sentido que en Chile doscientas y tantas instituciones tengan su propio servidor de correo electrónico? Vámonos a otro ejemplo. Mundo municipal. El proceso de negocios, de obtención de una licencia de conducir del municipio A o el municipio B, es exactamente el mismo. ¿Por qué no tener un flujo único? Entonces, y vuelvo al tema de los paradigmas, una cosa que el Estado, en particular, digamos, el Estado de Chile tiene que pensar, es qué pasa con estos nuevos paradigmas de nuevas arquitecturas tecnológicas. ¿Cómo el Estado va a generar nuevos servicios? Otro tema que hemos hablado, que también parte del contexto, la decisión política respecto de la participación de la colaboración, de la transparencia, ¿cómo eso se transforma en una decisión política? Y que a mí no me entreguen los resultados de la CACEN a agoteo. Los quiero todos, quiero poderlos procesar. Establecer relaciones público-privadas que tengan menores niveles de desconfianza. Y esto asociado a lo que se mencionaba, sobre todo en el mundo de los datos, en el cual el uso ciudadano de la sociedad civil o de empresas, o Soleá Ferreira hoy día, en el panel anterior, mencionaba la licencia, que es bien sorprendente, la licencia de Open Data que tiene el gobierno inglés. La licencia, porque uno dice, bueno, pero ¿y para qué se podrán usar? Se puede usar para todo, para lo que yo quiera, incluso para ganar dinero, dicho explícitamente. O sea, yo como ciudadano puedo ganar dinero con datos públicos. ¿Por qué no? Y digo que este es un elemento de contexto importante, porque este desarrollo se va a dar en la medida que las relaciones público-privadas, en sus distintos niveles y con sus distintos formatos, sean de mayor colaboración, de menor desconfianza y aumentando, como decía alguien, el valor público. Ya lo mencioné, los principales motores del gobierno electrónico y de la modernización del Estado en estos ámbitos son impuestos, compras públicas y transparencia y acceso a la información. Por lo tanto, se nos abre aquí un espacio de modernización que debiéramos incorporarlo como contexto a cada uno de estos nuevos desarrollos. Y con esto termino. ¿Qué se viene? A propósito de lo que mencionaba Eduardo. Si van a desarrollar una plataforma de acceso a la información, el portal de transparencia, yo miraría algunos de estos elementos como elementos centrales a la hora de que es ciudadano-céntrica o no, maneja conceptos de Open Data o no, es participativa, colaborativa, son bajos los costos de transacción, es decir, necesito muchos antecedentes para poder interactuar o basta con dos o tres. A mí me sorprende, por ejemplo, varios de los sitios web del Estado de Chile piden una cantidad de datos. O sea, da la impresión que nadie ha escuchado el concepto de Data Minimization. ¿Por qué cuando yo estoy haciendo un reclamo en el Servicio Nacional del Consumidor me preguntan mi profesión? ¿Qué les importa mi profesión? ¿Ah? Exactamente, por estadística. Pero que me digan, pues, mire, estos cuatro o cinco o cinco datos que están debajo de lo que usted necesita para hacer un reclamo son para efectos estadísticos. ¿Tiene problemas o no tiene problemas? ¿Quiere que le mandemos nuestro newsletter semanal o no? Entonces, yo creo que ahí hay un tema importante. Y finalmente, que sea evolutiva el concepto de permanente beta y de ir construyendo en esta relación también público-privada que genere mayor valor público. que sea evolutivo. ¿Qué es lo que se puede hacer?